Tras las proyecciones de este lunes con el clásico 39 escalones de Alfred Gisco, con entrada gratuita, el martes será el día de las secciones retrospectiva y documentos encontrados. A las 9 comenzarán las proyecciones con la película de Cádiz y América, la película Intimidad de Miguel Ángel Entrenas, en la que se relata la historia de dos mujeres. En la sección documentos encontrados se proyectará una de toros de autor desconocido y que muestra una faena de Manuel Benítez del Cordobés en los años 60 en la desaparecida plaza de toros algecireña. La perseverancia, así como una novillada goyesca que tuvo lugar en 1963 para celebrar los 110 años de la construcción de la plaza de toros de San Roque. La organización corre a cargo de la Delegación Municipal de Cultura y de la Asociación Fotográfica San Roqueña con el patrocinio de las empresas Quinova, Holiday Inn Express y Retrolab y la colaboración de restaurante Don Benito, Ergil, Multimedia y Emadesa. Un total de 16 películas procedentes de Alemania, Argentina, Inglaterra, México, Italia y España se presentan a concurso en la quinta muestra de cine en 8, Super 8 y 16 milímetros de San Roque. Estas películas a concurso se proyectarán el miércoles 26 y jueves 27. La teniente de alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena y el director y creador de la muestra, Esteban Gallego han señalado que todas las películas de concurso son en Super 8. Marchena agradeció a Esteban Gallego su dedicación a esta muestra y al mundo del cine y apuntó que esta actividad se ha consolidado como una de las ofertas culturales estrellas de San Roque. Apuntó que durante la presente semana San Roque se llenará de cine e invitó a asistir a todos los sanroqueños y sanroqueñas así como a todos los que la visiten, algunos procedentes de otras provincias andaluzas. En cuanto a las películas a concurso que se proyectarán el miércoles y el jueves hay 16 cintas que proceden de Alemania, Argentina, Inglaterra, Italia, México y España. El miércoles será la primera jornada de las películas a concurso, casi todas ellas experimentales. Seguirá la jornada de proyecciones el jueves para finalizar el viernes 28 con la jornada de clausura a partir de las 9 con la entrega de premios y la proyección de las películas galardonadas.